Si eres artesano y acudiste al empadronamiento en el 2022, esta información es para ti. Al respecto, el profesor José Dagoberto Cortés Galindo, director de Cultura de Chignahuapan, nos comparte lo siguiente. Primero agradecerles por la atención que tienen, después agradecerle a nuestro presidente, como siempre, porque siempre está al pendiente de todo. Y en esta ocasión no son cédulas, son las credenciales de nuestros artesanos. Comentarles que cuando nosotros ingresamos a gobierno, ya hace año y medio, nos dimos cuenta que la Secretaría de Cultura solamente tenía registrados a tres artesanos de Chignahuapan, de manera oficial. Esto nos obligó a que nosotros hiciéramos una tarea para armar un grupo de artesanos primero y credencializarlo. Nos llevó algunos meses, hasta por el mes de mayo, más o menos, del año pasado, en que se tuvo toda la documentación de este grupo de artesanos. Se llevó a la Secretaría de Cultura de Puebla y se realizará el proceso de credencialización. Comentarles que el día de mañana se va a hacer entrega de 132 credenciales, 132 artesanos de aquí de Chignahuapan, que van a recibir su credencial de parte de la Secretaría de Cultura de nuestro estado. Y que a partir de ese momento, pues, ellos van a poder mostrar una identificación oficial, no solamente del municipio, sino de la Secretaría del Estado. Y eso es el día de mañana, a las 11 de la mañana, aquí en el interior de la Presidencia Municipal. En un evento pequeño me refiero, porque no va a tardar tanto tiempo, un evento de corto tiempo, en el que se va a hacer entrega de cada una de las credenciales. Bueno, primero, antes de cualquier otra cosa, el decir soy artesano. Cualquiera puede decir soy artesano, pero ¿qué demuestra que es artesano? Obviamente con su trabajo, pero algo de manera oficial, pues es una credencial que no sale de aquí de la Dirección de Cultura, sino que es emitida por la Secretaría de Cultura del Estado y que a nivel de Estado le está reconociendo como artesano. Es una gran ventaja. La otra, que a partir de que ellos ya están registrados en la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Cultura puede disponer de cualquiera de ellos para hacerle llegar una invitación de manera directa para una exposición en cualquier lugar y tenga relación con lo que ellos producen y los puede llevar directamente. Y no solamente a nivel Estado, puede moverlos a nivel nacional o puede moverlos a nivel internacional. La Secretaría de Cultura del Estado tiene esa posibilidad de hacerlo. Obviamente, cuando es por medio de nosotros, pues entonces nosotros convocamos y buscamos quién es la mejor alternativa o a quién se le ha apoyado menos, o en fin, la mejor opción. Y de esa manera ellos también se benefician. Y por ejemplo, también, si alguien tiene planeado dentro de su proyecto de trabajo, está el salir del país, pues también le ayuda. Además de que en algún caso hemos nosotros, como Dirección de Cultura, acreditado la posición de artesanos para que no tengan problema al pasar a otro país, ha funcionado, les ha sido útil, ha habido personas que han salido del país a traer materia prima, a conseguir algún material que es necesario para sus artesanías, y entonces les hemos creado una constancia como artesanos siempre. Y si tienen ya su credencial de la Secretaría de Cultura del Estado, pues obviamente es un mayor beneficio.